Hola a todos que tal bienvenidos al canal de ramen para 2 el canal donde podéis seguir toda la actualidad del mundo del manga y el anime como todos los lunes hoy me ha tocado a mí soy Didi soy redactora de ramen para 2 y bueno ya sabéis vamos a empezar con la actualidad con todas las noticias de la semana y sabéis que podéis darle a descripción y ahí veis todos los links ampliada con toda la información y bueno estoy aquí con comeo que me ayuda a presentarlo eso es hola muy buenas y bueno pues también tenemos colaboradores redactores femeninos así que bueno vamos a empezar asistimos asistimos chicos bueno pues nuestra primera noticia de la semana es que los usuarios del banco pokémon van a recibir un nuevo regalo aparecer todos los usuarios que accedan que accedan al banco pokémon entre el 4 de marzo y el 31 de octubre van a recibir los tres regis a ver si lo digo bien regi rock regi si y regi ti tú esto lo sabes comeo si más o menos los tres regis de pokémon ruby pokémon zafiro últimamente están sacando por el 20 aniversario de pokémon pues los legendarios ya ya sea con el nuevo pokémon azul rojo azul rojo azul rojo y amarillo y pues bueno sacando nuevos nuevos legendarios y esta vez que se ha tocado en el banco pokémon para darle un poco de vida también a este a este banco donde pues podemos almacenar nuestros pokémones y traspasarlo a las nuevas generaciones además estos tres pokémons son tres pokémons legendarios verdad si cuando te los den van a tener diferentes movimientos que si los capturas tú eso es estarán en nivel 50 y tendrán habilidades ocultas que no 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 saldrían en modo salvaje yo es que con pokémon me quedé en el pokémon rojo de la game boy se ha avanzado un poquito la cosa y ya con el pokémon sol pokémon luna pues será un complemento para para estos juegos y bueno pues nos pasamos ya al anime y pues parece que se ha anunciado ya el anime de watashiga motete dousunda un anime un tanto interesante es una adaptación del manga que de momento en japonés van en siete tomos y que se trata sobre una chica llamada serinuma kae una estudiante de secundaria que es muy ávida es una fuyoshi muy muy empedernida y que tras tras la muerte de su personaje favorito pues se deprimió y se quedó muy delgada perdió mucho peso pero tras esto pues parece ser que ahora se ha vuelto una belleza y muchos chicos la sigue entonces ese pensamiento de los ese pensamiento de fuyoshi le hace locuras sí sí le hace un objetivo masculino un tanto curioso te lo has leído este manga no me me encanta yo sí lo seguía por seguía por scans guardo la esperanza de que no sé alguna historia se vuelva loca y no os lo traiga y la verdad que está muy divertido yo me río mucho sobre todo cuando se lleva a todos los chicos a la comiquette a buscarle doujinsis y vuelven todos traumatizados muy divertido yo os lo recomiendo bueno vamos a la siguiente noticia y hay un nuevo trader de la serie de sailor moon sabéis que sailor moon crystal es el nuevo anime de sailor moon va a comenzar la tercera temporada y ya está el trailer disponible además este esta nueva saga esta tercera temporada adapta la serie el arco de deathbuster y ya tenemos apariciones de más más sailor como son sailor urano sailor nectuno y sailor saturno y además sale mucho yuri sí 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 a mí me ha llamado la atención porque la banda sonora la realiza ya su haru takanashi que es el que hace la banda sonora de naruto y de feiritei o sea y ya como ya como veis en el trailer pues os sonará muchísimo y me gusta además la animación de esta nueva temporada por el trailer me gusta no no sigo el anime pero bueno parece ser que ha mejorado mucho a mí me gusta mucho me gusta más que incluso voy a decir hay que una barbaridad me gusta más que el antiguo anime lo único malo que tiene sailor moon lo sabe todo el mundo es namakota keguchi ojalá ojalá y podamos ver alguna vez el anime de sailor moon crystal en españa ojalá otra noticia muy interesante es que parece ser que mamuro josada ya está trabajando en su próxima película tras haber realizado ya el niño y la vistia que se estrenará el 29 de abril en las salas de cine españolas y que bueno pues parece ser que con esta última película le ha dado muchas ganas para hacer la siguiente que está ya empezando a trabajar y que el productor yuichiro saito pues ha comentado varias cosas sobre este director y que pues bueno el trabajo del niño y la vistia ha sido posible gracias a los niños lobo y que esta siguiente nueva ha sido gracias al niño y la vistia y que pues bueno parece ser que va a la nueva película va a ser un nuevo reto para nuevas cosas yo es que estoy enamorada de mamuro josada me parece actualmente el mejor director de animación que hay vivo bueno espérate también está miyazaki vale vamos a dejarlo ahí pero el que está trabajando actualmente es mejor mamuro josada si que tiene enamoradita todo lo que hace es una obra de arte de verdad el que ha hecho la chica que se ataba a través del tiempo summer wars los niños lobo y pues bueno lo podréis ver en blu ray dvd en españa gracias a selecta visión ya está disponible además el trailer es una pasada con los con los con las voces en en castellano lo has visto no no lo tengo que ver pero es que ya tienes deberes ya tienes de películas me faltan muchísimas por ver además también tenemos la novela por planeta cómic así que todo 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 en españa todo 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 es lo que mamuro josada merece muchísimo la pena y bueno saltamos de una película de animación que es una obra maestra a dan machi no no me quiero meter con los aficionados a dan machi dan machi o más conocido como es está bien conocer a chicas en una mazmorra va a tener adaptación de su spin-off porque si dan machi tiene un spin-off no sé si sabréis que originalmente es una serie de novelas ligeras escritas por lo tengo por aquí y bueno la primera tuvo gran éxito y es por eso que ahora se han lanzado a producir en la segunda la la spin-off de dan machi a mí dan machi bueno coincidió que fui a japón justo cuando estaba de moda y acabé de la niña de los lazos los pechotes dios mío la estia 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 bueno si queréis saber un poquito más deciros que este spin-off va sobre un personaje que es la espada china ice wallenstein y bueno se basa un poquito en ella creo que de hecho ya lleva tiene un par de novelas dedicadas sí tiene cinco tomos cinco hay gente a la que le gusta hay que respetarlo bueno este personaje es un poco misterioso supongo que veremos más detalles sobre este personaje que tiene relación con el protagonista y con todo lo relacionado con la historia tenemos otro nuevo trailer de un nuevo anime que se ha anunciado que se trata de esta vez de ancient magus bride un nuevo anime que en este que va a tratarse sobre las ovas las ovas de la precula del manga de esta misma serie contará con 13 capítulos y el autor es coreyamaza que el manga está licenciado en España por norma editorial y que pues veremos digamos una precula de una precula de la serie original bueno a ver si es uno de los animes que pegan fuerte para la siguiente temporada bueno la siguiente no para la que venga los responsables del anime son Wit Studio que han hecho Ataque a los Titanes y el Reino de los Vampiros y pues bueno también el director directora es Aya Takaja que dirigió también Psycho Pass así que el trailer me ha gustado muchísimo tiene mucho color y pinta muy bien además si viene de los mismos que Psycho Pass gané la fina vamos a hablar de una noticia triste para aquellos que les gusta Jintama y es que termina el anime durante el Jintama Haro Matsuri de 2016 todo el staff del anime de Jintama anunció que la actual serie de animación finaliza esto no implica que finalice todo el anime porque obviamente puede haber más series pero de momento es el final y bueno decir que además está celebrando esta esta serie animada que además es la cuarta su décimo aniversario ¿tú ves Jintama o no? no, es una serie que llevo atrasado y hace muchísimo desde ya desde los primeros capítulos porque claro son muchos capítulos muchas temporadas y ya con todos los animes que van sacando y pues bueno es el año de los aniversarios y pues parece ser que esta es una noticia triste en cuanto a este aniversario cambiamos este tema y nos vamos a un tema relacionado en España sobre Planeta Comic en la editorial donde pues vamos a ver los lanzamientos de abril el 5 de abril concretamente y destacamos en el final de Naruto y las nuevas series de One Piece que van a sacar el 5 de abril así es Naruto termina en el tomo 72 que además sale como sabéis en dos versiones en castellano y en catalán y bueno es una despedida ¿cómo decíamos? agridulce 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 pero bueno sigue habiendo un poquito más de material de Naruto que sacó el autor así que esperemos que esos nuevos tomos también llegan a España de parte de Planeta las novelas del momento no se han confirmado pero creo que sí que hay algunas cosas que sí que han licenciado y aparte de esta de este final también tenemos nuevas series como por ejemplo Chopperman el tomo número 1 Doraemon Color el tomo número también y el anime comic de One Piece Strong World el tomo número 1 que adapta la película de Strong World también efectivamente además salen a la vez tanto el tomo número 1 como el tomo número 2 o sea que con esos dos volúmenes tenéis ya digamos toda la película de Strong World y en la entrada pues también veréis otras novedades como pues por ejemplo Exportado Online Tegame Ibachi Dragon Ball Color y etc. eso es y bueno seguimos con las noticias vamos a hablar de los detalles de la nueva película de los Power Rangers porque los Power Rangers tienen una nueva película por increíble y marciano que suene porque a mi me ha sonido super marciano pero si tiene nueva película la produce Lionsgate y bueno este nuevo film va a rodarse en Vancouver pasarán un poco de frío pero oye son los Power Rangers seguro que pueden luchar contra el frío yo estoy convencida y también se han dado a conocer los actores podéis verlos en los links de la descripción si le dais son todos muy jovencitos muy guapos si está muy bien y además además hay que destacar que la banda sonora la hace Brian Ziller que hizo la banda sonora de los Vengadores la era de Ultrón y de Dragon Ball Evolution oh bueno dos películas un tanto calidad calidad si y pues bueno además Hamish Purdy también se encarga de la escenografía que es el que bueno es de la película que tanto Oscar ha ganado en esta edición de los Oscars como es el renacido y también tenemos al estudio Weta Workshop que trabajó en el Señor de los Anillos así que oye sí no sé si tiene buena o mala pinta pero ahí está sí la historia pues como sabréis serán unos alienígenas que empiezan a atacar la ciudad y quieren arrasar con el mundo y bueno pues parece ser que cinco estudiantes son elegidos para salvarlo y que se tendrán que transformar en estos Power Rangers para salvar la humanidad salvar el mundo salvar la ciudad y todos felices así que a ver cómo funciona todo además va a haber un cameo de uno de los viejos Power Rangers el Power Ranger verde que luego fue el Power Ranger blanco se supone que va a salir haciendo un cameo no sé a lo mejor es el maestro tío me molaría a ver cómo sale la película y terminamos las noticias con una una polémica que se hizo en las redes sociales y es que parece ser que dijeron que el Spomanga 2016 no iba a tener stand zona de fanzines y que pero al final fue mal entendido pero que al final han confirmado de que sí que tendrá zona de fanzines así que bueno parece ser que que se lió una gorda cuando dijeron si al parecer algunos de las personas que suelen poner su stand de fanzines al pedir digamos el precio para stand de fanzines a la nueva organización pues se encontraron con que les mandaban directamente de información de stand comerciales por lo que entendieron que obviamente no tenían espacio para para sus productos luego la organización lo aclaró y dijo que que sí habría zona de fanzines así que bueno esperemos encontrarlos ahí sí y hay ganas yo quiero ir o sea últimamente no voy a salones pero este año me están dando ganas de ir sobre todo al salón de Barcelona el salón de Barcelona es que está muy bien bueno Spomanga en Madrid vamos a cambiar de recinto y tal vamos a ver cómo se nos da aunque bueno de momento no haya mangakas invitados oye todavía falta tiempo lo mismo nos sorprenden y nada más hasta aquí las noticias de esta semana pues recordad que tenemos abajo en la caja de descripción todas las noticias que hemos dejado que hemos hablado en este vídeo en el blog de ramen para dos tenéis el resto de noticias un montón de noticias y en la descripción también tenemos las redes sociales que podéis contactar con nosotros podéis ver la actualidad del manga y el anime tanto twitter como facebook como el ask para preguntarnos temas sobre el manga y el anime y pues nada también tenemos el sorteo en la descripción y poco más que decir efectivamente bueno pues un placer estar contigo esta tarde aquí y nada me despido hasta la siguiente eso es hasta la próxima semana adiós muchas gracias les ha gustado darle like y suscribiros para estar atentos hasta la próxima chao bye